Me llaman y siento al mundo que no siento nada Que no me dores de que le digan que te vieron Y la mano con otro amor Si es que lloro, si es que es justo, sé que no te importa Pero hoy he decidido donde refina esa falta y mentirosa relación Balsa ya no sé, está ni móvil, está diciendo Ven que aún me amas Balsa de bobas, nada soy yo, venía más en lo que me da la gana Si es así, ya no voy a sufrir, ya no me quedan lágrimas Ya no, como tú Ven que se ve en el nieve, que no alejas a tu alojo Si es así, ya no soy tu payaso Y el juguete que manejas a tu alojo Y el que sacas ganas Esta es Un y a tu queña, te dejes ser Un y a tu queña, te dejes ser Esta es Si es así Y el juguete ¿Cómo dice?